Colombia es la piedra angular del continente, los mensajes y desafíos que dejó la cumbre entre Biden y Petro. Lucha contra las drogas, reforma agraria y cambio climático fueron los ejes de su primer cara a cara en la Casa Blanca. Pasado menos de un año desde que asumió el poder, en medio de la flaqueza de su paz total y el viraje que propone la lucha contra las drogas, el presidente Gustavo Petro dio un trascendental salto en materia de política exterior. En el despacho Oval de la Casa Blanca y Washington, el primer jefe de Estado de Izquierda en Colombia, tuvo este jueves un cara a cara amable y fraterno con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. La cita, precedida por una intensa agenda y un inusual lobby en los pasillos del Congreso norteamericano, se extendió por cerca de una hora y estuvo ambientada por alrededor de 200 colombianos indocumentados que, a las afueras de la Casa Blanca, pedían entre vítores que se les garantice un estatus de protección. Y es que si bien la migración fue uno de los temas que alcanzaron a discutir ambos mandatarios, el foco estuvo centrado en tres asuntos transversales que, aunque han marcado las relaciones de los últimos años entre ambos países, ahora estarían sujetos a hacer dos cambios. Lucha contra las drogas, reforma agraria y cambio climático. Y en los entresijos de la reunión hubo un asunto clave que marcó la visita de Petro en suelo norteamericano. Venezuela es la intención de destrabar las conversaciones entre el chavismo y oposición para superar la crisis del vecino país. Colombia es la piedra angular del continente, tenemos esfuerzos compartidos y, si trabajamos juntos, podremos tener realmente un continente que sea unido, igualitario, democrático y económicamente próspero", le dijo en tono fraterno Biden a Petro. SACASO DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS En momentos en que la erradicación de cultivos de coca bajo la batuta de Petro tuvo una estrepitosa reducción del 93% y el énfasis está puesto ahora en la infautación de cocaína, el mandatario colombiano puso sobre la mesa, una vez más, la necesidad de reenfocar la política de lucha contra las drogas. Ante Biden, el presidente colombiano precisó los pilares de su estrategia antinarcóticos, basada en cero glifosato y un visto bueno a que los campesinos sigan sembrando coca, hasta tanto la sustitución muestra el resultado. Muestra de ello es que, aun cuando en 2022 se dispararon en un 43% las hectáreas sembradas por hoja de coca, el gobierno no radicó ni una sola hectárea en enero de 2023. Quedó bien entendido que una cosa es fumigar a una mata y a unos seres humanos que son debilas económicamente, y otra cosa es perseguir al empresariado del narcotráfico que se hace a partir de labores de inteligencia de sus bienes, de sus dineros y de la interdicción. Defendió Petro, quien seguramente habrá sacado pecho por la destrucción de 70 laboratorios de pasta base en enero y febrero, o la infalculación de más de 10 toneladas de cocaína en ese mismo lanche de tiempo. Mientras que Biden reconoció escuetamente que están trabajando juntos para combatir el narcotráfico, Petro en una rueda de prensa al término del encuentro dijo que le pidió un poco más de ayuda en la lucha contra los carteles. Necesitamos más embarcaciones, lanchas o drones. Hay un avance importante, no digo que completo, pero que sí dificulta la economía ilícita. Inclusive, el jefe de estado instó a estudiar más profundamente la sustitución de consumos que se presenta en Estados Unidos. Se trata de una referencia indirecta al fentanilo, una droga que, en detrimento de la cocaína, va en ascenso en territorio norteamericano y responsable de la muerte de al menos 8 personas cada hora en ese país. Petro trató con nombre propio la problemática en la reunión que sostuvo con el congresista demócrita Manchi Pelosi. Queremos abrir la discusión sobre ese tema y cómo se articula la política internacional de drogas con el crecimiento de la violencia en Latinoamérica y Colombia. El camino a la paz pasa por entender estas circunstancias que vive la humanidad, señaló. Si bien el presidente insistió en las nuevas dinámicas del mercado y el fracaso de la guerra contra las drogas, un asunto unido a su paz total y a la política de seguridad, para el profesor Rafael Piñeros, especialista en análisis de problemas políticos e internacionales contemporáneos de la universidad external, es poco probable y difícil que haya cambios en esta materia. Para Estados Unidos no es prioritario cambiar el enfoque que ha utilizado en los últimos años. Hay recursos que ya están comprometidos para una destinación puntual, lucha contra las drogas, y no es tan sencillo cambiar esa destinación, lo debe hacer el congreso y eso pasa por una negociación que puede ser compleja. Además, siguen llegando narcóticos a Estados Unidos de manera creciente y eso genera presión sobre Biden para que haga más. Eso implica resultados específicos de reducción que no se extiendan. Tampano gringa en la reforma agraria. Tras versar a la lucha contra las drogas y su política de paz total, Petro le planteó a Biden un aspecto con implicaciones económicas y de seguridad, la reforma agraria. Aunque su gobierno dispuesto recursos por 3 billones para la compra de tierras y ha buscado acelerar procesos de restitución, el jefe de estado pidió a la cooperación de Estados Unidos para que Colombia haga realidad la reforma agraria. En esa línea, Petro evocó la frustrada en conclusa alianza para el progreso, un plan de ayuda económica que se trazó en los años 60 John F. Kennedy, buscando darle un impulso a la productividad típica en América Latina. El caso colombiano, según Petro, que los campesinos accedan a las tierras contribuiría también a atacar estructuras delincuenciales que utilizan la desigualdad para fortalecer sus negocios criminales. La alianza la articulamos en medio de la construcción de una política sobre drogas mucho más eficaz, que el campesino pueda tener mejores garantías y conducciones para producir cualquier cosa diferente a la hoja. Biden se comprometió, aseguró Petro. Desde el despacho Valle, el presidente norteamericano enmarcó las ayudas en la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, un programa al que se unió Colombia que, según Biden, está pensando para que nuestras economías crezcan de abajo hacia arriba, del centro hacia los costados y no de arriba hacia abajo. Avanzó cambio de deuda por acción climática. Quizá el punto en el que hubo mayor acuerdo de avances entre Petro y Biden fue la lucha contra el cambio climático y la transición energética, un imperativo que el mandatario colombiano ha puesto como prioridad regional. Tal fue la armonía en este frente que el propio Biden dijo estar de acuerdo con todo lo planteado por Petro para llegar a una economía descarbonizada. En esa línea, reivindicó los esfuerzos conjuntos para hacer frente al cambio climático y la partida por 500 millones de dólares para proteger la Amazonía. Respuesta, Petro insistió su agenda verde para la región y en pasar del capital y la codicia fósil que crece como un huracán a una economía que no produce carbón, petróleo ni gas. Hay un anexo que reconoció Biden, una interconexión eléctrica de todo el continente con Panamá como foco de energías limpias. Todo bajo el paraguas de la Alianza para el Progreso. El jefe de Estado reclamó además por la posibilidad de que la deuda externa de los países se pueda hacer pagada por acciones contra el cambio climático. Biden se sintió interpretado por esa propuesta. De acuerdo con el profesor Piñeros, pese a que hay un interés común por desarrollar este punto, Estados Unidos tiene claro que la transición no será de un día para otro y que cualquier cambio será progresivo. Hay recursos y transferencia tecnológica. El balance para Petro y el trámite de sus diferentes agendas tras este primer cara a cara con Biden es favorable y se traduce en la primera piedra de un camino que, no obstante, está cargado de discusiones de corte ideológico, pero también de negociaciones debido a los intereses que hay de por medio. El recorrido apenas comienza. ¡Gracias!